Como la boya aceite son, para ti señor bigote, siempre están a punto de escutar, para ti señor bigote. Y con eso ella juntan, y una deuda llora para su plan, y por un error en la cumbre están, para ti señor bigote. Juntos sí, pero nunca van a ceder, pero están muy bien con un árbol para vivir. Unidos son, no olvides verás aquí, aunque quisieran siempre ser amigos. Pensarás que ellos son enemigos, para ti señor bigote, siempre están a punto de escutar, para ti señor bigote, siempre están a punto de escutar, para ti señor bigote. Y eso va cuando caminas, ella es coquetero con pies en ti, para convivir y a darle a reír, muchos serán como hermanos, ay, 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 para ti señor bigote. 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 ¿Qué? ¿No puedes hacer otra cosa? No. Dame eso. Soy más rápido que tú. Está bien, lo siento, es que yo también quiero jugar. Oh, ¿por qué no me lo dijiste? ¡Molisa! Soy más lista que tú. Ahí está, ahora vuelvo. ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? Tomando mi pelota roja. Ay, esta es mi pelota favorita. La llamo bolita. Ah, y por eso invades mi patio, sin pedir permiso. ¿Su patio? Creí que éramos los únicos que vivíamos en este árbol. Creíste mal, gentón. Mi casa, mi árbol, mi patio. Y si quieres entrar en mi patio, debes pedir permiso. ¿Me permite entrar en su patio? No. Ah, bueno, ¿entonces me regresa bolita? No, ¿y ahora qué harás? ¿Vas a llorar? ¿No? ¡Brandy! ¡No quiere devolverme a bolita! Sé cuánto significa para ti, así que te ayudaré a recuperarla. No estuve ahí, no vi lo que pasó, pero de seguro lo manejaste muy mal. En una situación como esta, necesitas ser amistoso. Hola, señor, soy Brandy Harrington, de los Harrington de Florida, su vecina de arriba. Mi amigo Bigotes, por accidente, tiró su pelota por la ventana. Y creo que usted la tiene. ¿Será posible, señor... Cantareus, de los Cantareus, de sal de mi patio. Bueno. Señor Cantareus, ¿podría persuadirlo de que le devuelva su pelota a Bigotes? ¡No! ¿No? ¿Qué está diciendo? Una sola palabra, dos letras, N-O. Se ve que sabe de letra A. ¿Cuál es su problema, caracol? Mi problema son ustedes dos, pisan mi jardín de hongos, tiran basura en mi prado, y tú falseteas toda la noche. ¿Me escuchas? Cada noche, antes de escucharte a ti, gritar como loca. ¡Más a Bigotes! ¡No sabes cantar con ese estilo! Escuche, caracol, este árbol no es suyo. Nosotros llegamos primero. Y si no le gusta, mude. Llevo años viviendo aquí. Nunca lo había visto antes. ¡Oigan, cuidado! ¡No más ruido! ¡Es mi jardín! ¡Están pisando mi jardín! ¡Guau! ¡Qué convincente! ¿Sabe qué? Traté de ser amable, pero se acabó. Tomaré la pelota de Bigotes y no podrá hacer nada para evitarlo. ¡Ja! ¿Qué? ¡Uy! ¡Oh, lo siento! Creo que se le pegó algo de mi baba a su pelota. ¡Iu, iu, 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 iu! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! Ah, Brandy, he notado que no has recuperado mi pelota. Normalmente soy un conejo emocionalmente estable, pero... ¡Extraño a bolita! Mira, Bigotes, iremos a la galería a comprarte otra bolita. ¿Otra bolita? Brandy, ¿me ofendes? No puedes reemplazar a bolita como si fuera un objeto inanimado. ¿Lo es? Voy a hacer de cuenta que no dijiste eso, Brandy, ¿de acuerdo? Voy a hacer de cuenta que dijiste malvavisco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué dijiste malvavisco? Aún así, no quiero que ese caracol gane. ¡Bravo! ¿Cuál es el plan? No solo recuperarás tu pelota, sino que expulsaremos a ese caracol. Si cree que somos malos vecinos, no tiene idea. El jardín de hongos del señor Cantareus. Bigotes, ¡destrúyelo! Así se arrasa un jardín Ahora sí que puedo manejar maquinaria pesada Espero que el señor Cantareus no vea esto No ha de estar en casa, pero imagina la cara que pondrá cuando vea su jardín Sí, se pondrá furioso ¿Sí? ¿Le dará baba? ¿Por qué habrá de darle baba? ¡Baba! Uy, estoy dejando mi baba en todo mi árbol Lo siento, vecinos ¡Qué asco! ¡Me encantan los chocolates Este ha sido nuestro plan más sabroso Más chocolates y tendré que vomitar Yo también, ya no más ¿Quién limpiará la basura que dejamos en el prado de nuestro vecino? ¡Uy, Brandy! Creo que no me importa. ¡Ni a mí! Guantes. Guantes, aquí están. Así no se nos pegará la baba. Va a ser todo un reto. Veremos si se queda después de esto. Ay, demasiados chocolates. Me cepillaré los dientes. ¡Usa el hilo dental! ¡Qué asco, qué 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 asco! Vaya, sí que pelea sucio. ¡Captaste pelea sucio porque es un caracol! ¡Y estaba en tu boca! ¡Ese cascarrabias es más duro de lo que pensé! ¿Entonces qué hacemos? Lo que hacemos cuando agotamos nuestro arsenal de actos ofensivos. ¡Una mierda! ¿Qué está pasando? ¡Viva la música electrónica! ¡Sí, tienes razón! ¡No hay fiesta, mis palomitas, chicos! ¡Atrámen! ¿Señorita? Algo no me sabe bien. ¡Bonita fiesta! Mi invitación debió perderse en el correo. ¿Quién quiere oír un chiste? No. No podemos con él. No tiene límites. Primero los dientes. ¿Qué tal si luego arruina mi pelo? Admítelo, ganó. Nos ha badeado. ¡No, no! Debe haber otra opción. ¡Algo! Creo que lo tendremos que llevar a la... ¡Corte de la nutria! ¡Corte de la nutria! Antes de dar mi veredicto, me gustaría recordarles que no soy un juez de profesión. Solo tengo esta peluca y un poco de polvo. Ahora bien, ¿ambas partes acuerdan aceptar mi fallo? ¿Que mi decisión es terminante y que no hay apelación? Sí, claro. Después de revisar el caso de a quién pertenece el árbol, en el que ambos domicilios se ubican, he decidido que nadie es dueño del árbol. ¿Qué? ¿Qué? El árbol es parte de la selva, como el viento y el cielo. ¿Puede alguien poseer el cielo, señorita Brandy? ¿Puede alguien poseer el viento, señor Cantareus? Claro, si tuviera un potente ventilador, pero el punto es que nos pertenece a todos, a la gran familia de la selva. ¿Entonces qué vamos a hacer? No lo sé, resolverlo. Traten de llevarse bien. ¿Y te haces llamar árbitro? ¡Ja! Esa es mi decisión. ¡Ah! Respeten la peluca. No compartiré el árbol con usted. ¡Es nuestro árbol! ¡Es mi árbol y no me mudaré! ¡Muy bien! ¡Nadie vivirá en este árbol! ¡Brandy! ¡No, no lo hagas! ¡Mi pelota no lo vale! ¡No me importa tu pelota! ¡Esto es venganza! ¡Está bien! ¡Alto! ¡Alto! ¡Te comprendo! Mejor lo resolvemos. Aquí tienes. Toma tu pelota. ¡Bolita! ¿Te hizo daño? ¿Cuántos dedos puedes ver? Dime. Bueno, pues paz, señor C. Paz. ¡Ay! Este es el inicio de una nueva era. La era de la buena vecindad. Si necesita un par de huevos, puede pedirlos. Si necesita azúcar, puede pedirla. Y si necesita sal, también puede pedirla. ¡No! El doctor dice que el señor Cantareo se recuperará en unos tres meses. Yo no sabía que los caracoles se deshacen con sal. Dale estas flores, Lola, y dile que se mejore. Sí, y también que puede jugar con mi pelota si quiere. ¿De dónde salió esta mugrosa pelota? Pensándolo bien, no estuvimos aquí. Este clavado de giro y medio tiene un nivel de dificultad de 3.0. Véanlo aquí y a mí. Pero más a mí. ¡Eso! ¡Eso! ¿Siete? ¿Qué puedo decir? Soy muy exigente para las entradas limpias y perfectas. La bala de cañón tiene un nivel de salpicadura de infinito punto infinito. ¡Bigotes, no! ¡Trabálate! ¡Oh, déjame secar esas lágrimas de lemur, ¿sí? ¡No llores, no llores, no llores, bebé! ¡Mira esto! ¡Uy! Y no te lavas las orejas, ¿verdad? ¡Guau, señor! ¡Usted es mágico! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mágico! ¡No, no! ¡No soy mágico! ¡No, bebé! ¡El incidente! ¿Es una escena retrospectiva de mi misterioso pasado? ¡Lo encontré! ¡No, bebé! ¡Yo soy el que normalmente provoca gritos y huidas! ¡Atención, patéticos animales tipo gente! ¡Se arrodillarán frente al rey Gaspar Legeco, amo de esta selva! ¡Ah! ¡Es solo Gaspar! ¡Declarándose amo, señor, y todo eso! ¡Ya que yo, Gaspar el rey, ahora tengo las calcetas mágicas de Monterrubio! ¡Ah! ¡Ay, calcetas mágicas! Esto a mí me suena ridículo. ¿De dónde las sacaste? De donde siempre, mapa secreto, cripto antiguo, muchas trampas y peligro. Fue una gran aventura. Tengo fotos por si alguien se interesa. ¡Ay, pues son adorables, Gaspar! ¿Y qué clase de especiales poderes te confieren? ¡No menosprecies mis poderes mágicos! ¡He aquí la ira de las antiguas calcetas de Monterrubio! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Definitivamente tenemos un problema. Sí, prefiero las margaritas. ¡Uy, eso está mejor! ¡Ah! ¡Ay, qué! ¿Están hambrientos? ¿Sí? Entonces arrodíllense ante el rey Gaspar y sus fantásticas calcetas. ¡Ay, qué! ¿Tienen sed? ¿Les gustaría beber? Entonces arrodíllense ante el rey Gaspar y sus calcetas mágicas. Arrodíllense ante el rey Gaspar y sus calcetas. ¿Por qué? Disculpa, dije arrodíllense. ¿Tus calcetas pueden hacer helados? ¡Arrodíllate ante Gaspar! Yo me arrodillaría por un helado doble. Está bien, arrodíllense por helados. ¡Sí! Nadie vio esto. ¿Una piedra brillante es tu tributo para tu nuevo rey? No pude cargar más. ¡Ay, cómo le explicaré esto a mi esposa! ¡Ay, por qué le estamos dando nuestras piedras! Bueno, señorita Brandy, si yo fuera la gallina diagonal nutria de los huevos de oro, tendríamos otra opción. Pero como solo tenemos piedras brillantes... No, solo quiero saber por qué a él. No es más que el mismo estafador bravucón de siempre que ahora tiene magia. ¿Y qué? ¿Y qué? La magia es como un excusado que se descarga solo. No sabes cómo funciona, pero respeta su poder. Da igual. ¿Qué sabes tú de magia? ¿Quién yo? No, no, nada, no, 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 nada. El señor conejo sabe más de magia que esa malvada lagartija. Él es mágico, más que tus viejas calcetas. Estos niños dicen cada cosa, ¿no crees? ¿En serio? Entonces tal vez tu conejo héroe quiera competir con la magia de las antiguas calcetas de Monterrubio. ¿Quién yo? Esto es un malentendido. Ya les dije que yo no sé nada de magia. Bigote es el magnífico. ¿Bigote es el magnífico? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y a veces, ¿por qué? Es lo que dice en tu baúl. Bigote es el magnífico. Ese es un nombre que no escucho hace mucho, mucho tiempo. Bigote, ¿eres mago? Corrección, Brandy. Era mago. ¿Eras bueno? Elige un naipe, cualquier naipe. El ocho de tréboles. No, Bigote, es mi naipe. La reina de corazones. Así es. Entonces, ¿por qué no sacaste ese naipe de la baraja? Porque ese naipe ya no está en la baraja. Lo estás usando tú. ¿Qué? Bigote, eso es lo más asombroso que he visto. ¿Cómo lo hiciste? Ay, sinceramente no lo sé. Soy un conejo. La magia me viene de naturaleza. ¿Acaso no lo ves? Esto es genial. Puedes hacer magia. Puedes enfrentar a Gaspar y liberar a la juve. No puedo. Claro que sí. ¿Tienes más trucos que el naipe de pantalón? Ah, sí. Tengo todos. La mascada sin fin, el conejo en el sombrero, de polvo a paloma. ¿Has oído hablar de la licuadora de cerebro? Sí. ¿Cómo se hace ese? Magia. Tiene sentido. ¡Pero me entró la codicia! Creí que estaba listo para la ilusión de piernas en fuga, pero... ¡Me equivoqué! ¡Y ahora ven al navecero los aplausos! ¡Ay, hermano! ¡Puedo corregirla! ¡Puedo corregirla! ¡Puedo corregirla! ¡Puedo corregirla! ¡Puedo corregirla! ¡Puedo corregirla! A partir de ese momento, juré nunca más en la vida volver a ser magia. Ahora hago arte con globos. Depende de quién me contrate. Pero, ¿magia? ¡Nunca! ¿Crees que puede vencer a Gaspar con un globo? Bigotes, tienes que hacerlo. Confío en ti. ¿En serio? Pues, sí. Creo que sí. Eres tan malo para todo lo demás que imagino que todos tus genes buenos están en la magia. ¡Puedes derrotar a Gaspar! ¿Podría derrotar a Gaspar? ¿Salvar a la jungla? ¿Redimirme? ¿Revivir la magia? ¿O, como le decimos en el negocio, la magia? ¡No! ¡No puedo! Ni aunque use psicología invertida en mí, Brandy. Sí, lo sé, eres demasiado listo para eso, pero tienes lo que se necesita para vencer a Gaspar. ¡Claro que lo tengo! ¡Ya lo verás! De alguna manera pensé que tener poder absoluto sobre todos me haría muy feliz. ¡Y vaya que tenía razón! Más tributo, más tributo sigan trayendo. ¡No te la prisa, Gaspar! ¡Miren! ¡Es el Conejo Mágico! ¡Y su bella asistente! ¿Quieres hacer magia, Gecko? ¡Bijotes, el Magnífico! ¡Te desafía a un duelo de magia! ¡Tú contra mí! ¡Gecko a Conejo! El perdedor se irá de la selva para siempre. ¡El ganador! ¿Te parece que reciba una pizza? Muy bien, Conejo, a competir. Trata de superar eso, Conejo. Muy fácil, solo dame un segundo. O es que ya no te queda ningún truco, en cuyo caso yo soy el ganador. Le queda un truco. La ilusión de las piernas en fuga. ¡Brandy, no, no puedo! Tú puedes. Recuerda, no es el truco de magia, es el mago. Yo creo en ti. ¿Qué? Convertí una montaña en una estatua de Gaspar que no lo vieron. Pero jefe, fue muy bueno y hasta venía con pierna. ¡Guau! ¿Cómo lo hizo? ¡Perdiste, Gaspar! ¡Y ahora te destierro de la selva! ¡Nunca, jamás volverás! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Millán! Sabía que podías hacerlo, Bigotes. Gracias, Brandy. Eh, hola. Soy Tex. Soy nuevo en esa selva. ¡Mucho gusto, Tex! Te voy a mostrar el lugar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, vaya! Te acabas de perder un duelo increíble de magia. Señorita Brandy, nos presta a mi amigo y a mí la caja que separa la parte de arriba de la parte de abajo del cuerpo. Debemos hacer un intercambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!